Siempre le batallo con este ojo Con este de acá Vamos a, mientras se seca Mi pegamento bien Se supone que es de rápido secado Ya me eché el polvito Ustedes vieron que chulo quedó Ya cambié mi paleta, vean Me siento ya mejor porque ya ven que les había Les estaba enseñando la paleta Toda gastada Vamos a darle forma Esta paleta es mi favorita y es de Obviamente City Makeup Esto es lo que yo hago cuando no quiero Así como pasarme las horas Haciendo uso de los Correctores líquidos de City Makeup Los correctores líquidos los suelo Usar cuando Voy a un evento así super nice Ahorita la verdad Es que lo único que voy a hacer es que Mi marido me invitó a salir Porque no habíamos tenido la oportunidad De festejar el 14 Entonces nosotros tenemos como Mucho eso de festejar las fechas No nos gusta que pase desapercibido Nada Me encantó este maquillaje Oigan me encantó de verdad que sí Voy a agarrar otra brochita Para poner Un poco de contorno En mi naricita Oigan a mi si me gusta Que se marque mucho el contorno Yo no sé ustedes Pero a mi se Entonces yo lo marco Si ustedes tienen la piel seca Como yo Créanme Les va a super convenir El Hidratante El tónico hidratante De mi línea De mi marca De Sally Making Up Les va a ayudar muchísimo Créanme que sí Voy a limpiar Esta brocha me encanta Para poner este El iluminador de bajo impacto Entonces lo voy a poner Ahí está Y voy a poner iluminador Que es Este Este de acá Hola papito Me Puede super encantar Este iluminador Si a ustedes no les gusta Brillar mucho No se pongan mucho Obviamente A mi amigas La verdad Me Súper Encanta Brillar O sea Me declaro culpable Porque me encanta Brillar Voy a poner Iluminador Ay me encanta Como se ve Por qué me encanta Tanto Dios Me gusta mucho 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 Como se ve Me encanta Voy a poner Mi rímel Pero no quiero Esta vez no quiero El rojo Quiero el otro No sé dónde está Es que hace rato Mostré los productos Me maquillé también En un live allá Pues dónde dejo Yo las gajas Aquí están Es que no traigo lentes Entonces estoy como A tientas Este es un rímel De mamey Está el de baba De caracol Y está el de argán Pero a mí Me super Encanta Este Las pestañas De city Makeup Chicas Son de pelo Natural Hipoalergénicas Y 100% Esterilizadas Déjenme Pongo un poquito De rubor Para que tenga Un poco Más de color Voy a limpiar Mi brocha En mi limpiador De brochas Que me super Encanta Uy A mí sí me encanta Déjenme Lo difumino Muy muy bien Créanme Créanme Que es muy buena Inversión City Makeup No necesito Ser La super Experta Me gusta mucho A mí me gusta mucho Marcar esa parte No sé por qué Pero ustedes Si no quieren No la marquen Y me voy a poner Por último Mi labial Unicornio Que es un morado Muy bonito Les va a encantar Créanme que sí Y Estaré lista Para salir Con mi Novio Esposo Vean Me encantó Si tú quieres Adquirir Alguno de estos Productos Por favor Contáctame Al 844-101-1362 844-101-1362 Todavía no No les quiero enseñar Las brochas Que van a ser De mi línea Porque Si las tengo De hecho Las uso De repente Muy seguido Me encantan Son mis favoritas Pero todavía No tienen Mi marca En las que Ellos me mandaron Para que Probara Entonces Si tú quieres Brochas De mi marca Hazmelo saber Porque te voy A mandar Un regalito En preventa 645 pesos Con el envío Incluido Voy a A poquito Porque voy Rellenando Un poco A poco Ya que Este ton Es muy Escandaloso Y si me Paso No nos Va a encantar Ven Lo que Les decía Ahí Ya me Pasé Ay me Me encanta Este ton Oigan Díganme Que ustedes No Ya se Me está Acabando O Si quieres Ser Distribuidora De la Marca Contáctame Pero por Supuesto Me va a Encantar Que se Hace Las Stars De City Makeup Créeme Que vas A ser Muy Bienvenida Ahorita Lo que voy A hacer Es que Con Un poquito Más De luz En 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 Mi Recámara Voy a Detallar Más La La Parte De los Labios Ya con Mis Lentes Puestos Porque No me Alcanzo A ver Pero Este Labial Me Encanta Yo me Lo voy Aplicando Poco A poco Porque Yo Soy De Labios Gruesos Y Al ser Un Labial Que Dura Todo El Día Si Debo De Tener Mucho Cuidado Me Encanta Este Labial De Verdad Que Si Es De Mis Favoritos Créeme Que Este Te Va A Encantar Si Tú Quieres Ser Parte De City Make Up No Dudes En Llamarme No Dudes En Contactarme Ya Sea Aquí En Youtube En Mi Página Sally Making Up O Amigua 844 101 13 62 Si Quieres Adquirir Mis Brochas Con Un Precio Especial En Preventa De 645 Son 6 Brochas De Pelo Natural No Se Lastiman Animales Porque Es De Pelo De Pony O O Se Lo Ponen En Brochas No Lastiman Animales 100% Libre De Cruel Animal Son Hipo Alergénicas No Se Les Van A Caer Los Pelitos Lo Que Pasa Con Estas Brochas Es Que La Cerda Es De Para Reciclar El Polvito Así Se Llama En Inglés Se Traducir Y Quiere Decir Que No Vas A Gastar Más Polvo No Vas A Gastar Más De Tu Maquillaje De Lo Que Deberías Entonces Fue Un Placer Estar Contigo Muchas Gracias Por Por Siempre Pasar Por Aquí Acuérdate Que De La Abundancia Del Corazón Habla La Boca Quiero Que Sepas Que El Team Star De City Makeup Te Está Esperando Búscame O Si Quieres Alguno De Mis Productos Yo Te Lo Puedo Enviar A Donde Tú Quieras En Cualquier Te Voy A Mandar Un Regalito Sale Cuídate Que Dios Te Enviga Nos Vemos Gracias Por Estar Aquí Que Tengas Excelente Fin De Semana Bye Bye